Es muy difícil decirlo justo desde el punto de vista de un escritor porque es un tema que a lo mejor un sociólogo, un politólogo tendría más elementos para... Yo estoy apelando a tu sentido periodístico, tú como periodista, ¿cómo vislumbras todo eso? ¿Qué va a pasar? Yo soy muy pesimista, extraordinariamente pesimista porque México da todas las cartas, te da una mano perfecta para ser pesimista. México es capaz de darte cinco haces de pesimismo y eso que solo hay cuatro haces en la baraja, se las arregla para darte los cuatro haces y un comodín además para ser pesimista. Todos los datos son malos, no veo como que esté cambiando. Claro, hay siempre como la aldea poblada de irreductibles galos que resiste, ahora hay siempre al invasor y hay un Padre Solalinde y hay una ONG FM4 y están las patronas y si los juntas a todos no llegan en un auditorio. Claro, hay una capa de gente como más informada, más consecuente, que trata de ser más congruente, pero yo creo que parte de la desgracia en este tipo de problemas es que hay muchísima gente en México que sin necesidad de ser mala o malvada, también sería absurdo sostener que somos un país de miserables. No necesariamente lo somos, a veces no lo somos, pero sobre todo hay una cantidad inmensa de ignorancia, de gente que ni sabe de lo que le estás hablando, que ve a los centroamericanos en los semáforos y piensa que son pobres o se da cuenta que son centroamericanos y nomás le sube el vidrio y voltea otra cosa, le sube al radio y se ciega a eso. Alguna vez, insisto, yo no era así, incluso me parecía un poco risible, pero las circunstancias me han ido como conduciendo hacia allá, iba yo en una marcha y mira que ni firmo cartas abiertas ni soy muy proclive a marchar, pero en aquella ocasión me pareció importante marchar, íbamos un grupito, yo creo que unas 300, quizá 400 personas y había unas poquitas personas que desde edificios o algo por el estilo se reían, ¿sabes? de los de la marcha y como que había confrontaciones, gritaban un par de cosas. En estas marchas por la paz que organizó Javier Sicilia, dos o tres personas me mandaban así como mensajes de incredulidad de cómo tú que eres un sinicaso, estás haciendo algo como marchar con Javier Sicilia, cómo se te ocurre. Pero en realidad la mayor parte de la gente nos veía pasar como si estuviéramos anunciando una compañía de televisión por cable o algo por el estilo, había una indiferencia y un desconocimiento total, lo único que querían es que nos quitáramos para poder cruzar el semáforo. Y tuve como esta sensación terrible de que en realidad el problema estaba en esa gente, ni siquiera el problema, claro, la gente que está matando a los migrantes y los que roban y los delincuentes y los poderosos que los solapan y los que explotan son un problema horroroso. Pero el problema horroroso es que si hay 120 millones de mexicanos, pues 115 millones de mexicanos les valga completamente gorro y lo que hagan sean pobres o ricos o medio pobres o medio ricos, sea desentenderse y ocuparse exclusivamente de sus asuntos. Alguien me preguntaba si no me preocupa que sea una novela como muy politizada, que yo ande hablando de asuntos políticos y sociales, etc. Creo que a México lo que le falta justamente es politización, no grilla, no politización entendida como hacer el calo gordo a los partidos o andar siguiendo a tomar el zócalo cada cinco días o validando lo que dice el gobernador o el presidente, todo lo contrario. Pero sí politizarse y sí tratar de entender qué demonios está pasando porque generalmente se está hundiendo la tierra bajo nuestros pies, todo se lo está llevando la mierda y mínimo nos tenemos que dar cuenta de que estamos colgando la brocha y que ya vamos cayendo, ¿no? O sea, tú concibes la literatura como tu bastión, con la bastión del cual luchas, ¿no? En buena medida sí, en buena medida, claro, el arte, los caminos del arte son misteriosos. Un poco contradictorios, ¿no? Además, pueden ser muy contradictorios y siempre hay un grado de ambigüedad importante, ¿no? Pero estaba en una mesa aquí, discutían un par de narradores y decían, es que basta ya de esa literatura que trata de ser un reflejo de la realidad. Hablamos sobre la parte de atrás de las alfombras y construíamos un discurso literario. Hay otras formas de acercarse incluso a la violencia. Claro, hay muchas formas de acercarse incluso a la violencia de las víctimas, pero yo tengo la impresión de que cuando el arte explota esos temas solamente por motivos estéticos, lo estaba analizando terriblemente y se está burlando de las circunstancias humanas. Y me parece que además eso contribuye a que sea arte desechable. Cuando todo depara únicamente en estética, me parece que es desechable. Y creo que si seguimos leyendo Ricardo III de Shakespeare, o creo que si nos sigue importando incluso los salmos y los evangelios, es porque son gran literatura, pero no son solamente literatura. Y porque incluso después de tantísimos años, no se les ha terminado como de secar esa sabia de que es vida. ¿Qué es la vida? ¿Qué es la vida?